¿Qué es la opinión de la ley? ¿Qué es la opinión de la ley? Pero no es suficiente, pero nunca respuesta a ese no es suficiente. ¿Qué más tenemos que hacer? Y no cuestionamos tampoco que esa baja inflación o esa estabilidad, ¿a costa de qué lo estamos haciendo? Y ha sido a costa de mantener una demanda agregada de primidad. Es muy cómodo cumplir la meta de inflación cuando la economía no crece. El reto es tener una política monetaria con estabilidad de precios cuando hay crecimiento económico. Ese es el verdadero reto para las economías. Entonces, ¿a costa de qué? Pues nos ha costado mucho como país también tener esta estabilidad, que es una caída del poder adquisitivo de los trabajadores en un 75% en los últimos 30 años, para resumirlo. Tiene usted toda la razón, usted no determina los precios en economía, pero sí forma expectativas y su opinión cuenta y orienta al resto de los actores. Por eso yo le pedía si tiene algún tipo de estudio, información, donde se sustente esta correlación de que o se modele, cuando menos, de cómo un aumento en los salarios pudiera llevarnos a mayor inflación. Hay estudios de Gerardo Esquivel y otro economista por ahí que dicen que no tendría un impacto significativo. Entonces, creo que esos son de los temas que debemos atrevernos a pensar diferente. También no me comentó si tenemos distintos escenarios ante cambios en la tasa de interés de la FED que se podría prever para nuestro país. Y de estos 145 mil millones de dólares de bonos gubernamentales en manos de extranjeros, también le había comentado cuánto ha aumentado la demanda de CETES a 28 días, como para poder tener una estimación de cuáles están pensando, cuáles son los más probables a salir ante un cambio en la tasa de la FED. Es que podamos calcular o estimar cuántos de esos 145 mil millones, cuántos podrían irse. Y por último, bueno, usted decía, ¿cómo aumentar el crecimiento económico? Una pregunta que se le hizo. Me permite, senador, sólo solicitar silencio y atención a quienes nos hacen favor de acompañar en el salón. Dispense, senador, continúe, por favor. Están analizando la tablita de Armando Ríos-Pieter. Adelante, por los números potentes. Bueno, por último, usted, una de las recomendaciones que daba de cómo aumentar el crecimiento económico, decía usted, congruencia macroeconómica es fundamental. Y la congruencia macroeconómica para este año parece ser que vamos a tener una política monetaria y fiscal restrictiva. Entonces, la congruencia de la política monetaria y fiscal en este año no nos va a llevar a un mayor crecimiento económico. Y, bueno, sustentar la esperanza y el crecimiento en las reformas estructurales, pues es otra vez, pues poner de manera muy cómoda, no ponernos como reto en el corto plazo, cómo logramos tener condiciones distintas, pues para que nuestra economía cambie de rumbo y no tengamos en otros 20 años los mismos resultados que hoy reporta el Banco Mundial.